Una nueva oportunidad de brillar para la delegación guatemalteca, los 19 Juegos Bolivarianos Valledupar 2022, del 24 de junio al 5 de julio. 130 atletas nacionales competirán en 16 deportes, más de 3.000 atletas de 11 naciones participando en Valledupar y las subsedes de Chimichagua, Bogotá, Cundinamarca y Cali. Llegó la hora, su preparación, esfuerzo y todas las emociones se concentran aquí. Es momento de brillar y vivir la pasión por Guatemala.